Hola, bienvenidos a las cápsulas formativas del INTECAP. Mi nombre es Ricardo León y en esta serie de vídeos aprenderemos a modificar encabezados de formularios y a crear etiquetas, cuadros de texto, cuadros combinados, cuadros de lista, hipervínculos, grupos y botones de opción, casillas de verificación y botones de comando. Comencemos. Para crear los cuadros combinados necesitamos ubicarnos en el formulario en el cual le querramos hacer la modificación. En este caso vamos a utilizar el formulario empleados, le damos doble clic sobre él y vemos que automáticamente nos abre el formulario, pero aquí no le podemos hacer ningún cambio a nuestro formulario, así que es de esta manera, nos vamos al botón ver y seleccionamos lista de diseño, ya que es aquí donde nosotros le podemos realizar cualquier modificación a nuestro formulario. Bien, para crear nuestros cuadros combinados debemos de saber primero que a través de un cuadro combinado insertamos listas desplegables, ya que este control permite que el usuario seleccione un elemento de la lista y evita así posibles errores en la inserción de datos. Para crear nuestro cuadro combinado nos vamos a la ficha diseño del grupo controles y seleccionamos nuestro cuadro combinado. De igual forma nos ubicamos en cualquier parte del formulario en el cual nosotros creamos conveniente de crearlo. Con clic sostenido lo creamos y lo soltamos y vemos que nos aparece una ventana. Lo que nos pregunta es como desea que el cuadro combinado tenga sus valores. Yo le voy a decir que deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta. Le damos siguiente y nuevamente nos pregunta que tabla o consulta debe proporcionar los valores para el cuadro combinado. Yo le voy a colocar en blusas. Siguiente. Nuevamente nos pregunta que campos de blusas contienen los valores que desea incluir en el cuadro combinado. Yo le voy a decir que quiero el tipo de blusas y colores. Siguiente. Y nos vuelve a preguntar que orden desea para los elementos del cuadro de lista. Yo le voy a colocar tipo de blusas y colores en orden ascendente. Seguimos. Y nos pregunta que ancho desea que tengan las columnas en el cuadro combinado. Yo lo voy a dejar original. Le damos siguiente. Y nos pregunta que desea que haga access. Recordar el valor para utilizarlo más adelante o almacenar el valor en el campo. Yo le voy a decir que recordar el valor para utilizarlo más tarde. Seguimos. Y nos pregunta que etiqueta desea para el cuadro combinado. Yo le voy a colocar colores de blusas. Y le damos finalizar. Y vemos que ya nos creó nuestro cuadro combinado para verificar si realmente se creó correctamente. Nos vamos al botón ver y seleccionamos vista de formulario. Y vemos que sí. Exactamente aquí está nuestro cuadro combinado. Gracias por acompañarme en esta serie de videos. Espero que haya sido de provecho para su aprendizaje. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima. ¡Gracias!